¿Con qué personaje voy, gente? ¿Con qué personaje voy, güey? A mí, no sé. ¡Salió ella! ¡Y Pichet! ¡Qué bonita! ¡Vean! ¡Salió Paulina y Pichet! ¡Ay, yo qué, güey, yo ando de chill, güey! ¡El delibre! ¡Guau! Yo ando de chill, güey, yo no ando a pegarme con nadie. ¡Debería, güey! ¡Muy bien! ¡Cuál era el carro primigenio de Birdo! Creo que era el de este. Con este y este, si no me equivoco. ¡Ah, estás jugando con la de Pan! Sí, pero tengo otro para mí, el Christa 60. ¡Ah, mira! ¡Ay, pendejo! ¡Ya me metí! ¡Y supongo que Pan tiene el multiplayer! ¡Porque tienes que pagar por el multibugador! ¡Ya me metí, chiques! ¡Me imagino qué plan! ¡Sí, escucha eco porque está compartiendo pantalla gente! ¡Ah, perdóname! ¡No, ya, tranquilo, tranquilo! ¡Ya le quite la música! Oigan, se escucha muy... ¿Se escucha bien el juego o se escucha muy poquito? ¡Ya! ¡No, no, 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 no! ¡He estado pasando una semana más en la semana! ¡Han sido mi felicidad en estos momentos! ¡Muchas gracias, menor que tres! ¡Venga, me da miedo que no tengan el online! ¡Qué vamos a hacer, güey! ¿Quién no lo tiene? La Natalia, güey. Yo creo que Pan sí lo tiene pagado. ¡Ay! Pues si no lo tiene, que se lo pague el hombre. Si para eso le da las nalgas. A ver, la otra vez yo compré lo de Mario Party. No, te hice añadir, amigo. ¿Ya jugaste a Mario Party con el ded y así? Ah, sí. Ah, entonces sí tienes, sí tienes. Ahí agrega a Philly's. Luego, ¿por qué te hacen hilos en Twitter, güey? ¿Aquí anda la Molly? Sí. Sí, la neta. Como su sala y todo lo que le está llegando, su lavadorito el pedo por dar las nalgas. ¡Ay, tu culo! ¿Qué hay? La Molly no vea las nalgas. Ahora ya lo agregaste, ahora vete a Mario Party. ¿Y puedo cambiar de perfil? Eh, no. ¿Quieres jugar con el de Pan? ¡No, no! Es el que tiene el online. Hola, Johnny. Saludos. Dale en internet. Eso pasa por ser bonita. Un jugador. Ay, gracias. Yo también te caeme. Oigan, ¿qué me pido de comer? Y no digan pizza, por favor. Qué rico. Primavera. Hombre, Natalia. Es gratis que dar a la A. No la B, güey. No, no quiero pizza. No quiero pizza. ¡Puta madre! Ay, soy pendeja y ya. Ahí va. No, espérate. Ay, olvídenlo. No tengo dinero. Tengo que lograrlo. Ya casi me pagan ahorita en dos días y ahorita ya no tengo dinero. Mejor ahorita me como unas galletitas o un cereal. Ok, ok. Cierra el juego. Mira, vete a donde está el juego. Dale a la X. ¡Hola, Gabo! Y dale cerrar. Yo les invito de cenar, pero no me contestas. ¿Qué hora? Dale a abrir de nuevo. ¡Y Gabo, ¿dónde te contesto? Dale a abrir de nuevo y ábralo con el de pan. Me voy a comer unas galletas María ahorita. Oigan, ¿las galletas María existen en donde ustedes viven o solo son de México? ¿Igualas animalito? Pero ustedes no me hablaron feo, así que gracias. ¡Fuck you! Ya dejó. No, sí. Pues la mayoría dice que así. No, dale primero. Pero si te deja entrar, güey. Ah. Pili, ¿ya te metiste, güey? A mí. Ya está ahí, sí, sí. Díjala ahí. Ah. Después, amigos y rivales. ¡Eh! Ya salió. ¡Ahí dale, Fili, ajá! Por tu regreso. Y dale unirse. Ah, unirse. ¡Viejo ya agarra su personal! ¡Viejo! 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 Oigan, amigos, ¿no me quieren mandar comida a mi casa? ¿Por...? Pues vi a los que les das el culo. ¡Ay, estúpidos! ¡Viejo, viejo! ¡Viejo! ¡Viejo, viejo! ¡Viejo! Llegó Ama de los Blitz. A ver, a ti ir por ti. ¡Oh! O sea, bien por mí si quieres, chiquito. Ah, bueno. ¡Qué bien! ¡Gracias, Peter Rios! ¡Saludos! Muchas gracias por el rey. ¡Qué lindos! Bien, ¿y tú? ¡Ay! Bien, amiguita, ¿y tú? ¡Bien! A ver, Ama. Ya que el Aldo nos ha contado de sus sparrings y esas cosas, cuéntanos tú cómo te ha ido, ¿cómo te sientes en tus primeras prácticas? ¿Te sientes motivada? ¿Te desanimaste? ¿Dijiste esto no es para mí? Cuéntanos. Me siento muy feliz. Me siento como cuando estás aprendiendo algo nuevo y ya quieres que volver a ir a la clase para aprender más. ¡Ah! O sea, emocionada. O sea, eso fue muy ñoño. Oye, ¿cuántas horas te estás entrenando? No, muy tierno. No, amiga. Muy tierno. Pues yo creo que es como una hora y media más o menos y luego aparte llego a mi casa y luego corro. Ah, ok. Para la condición, ¿no? Me imagino. Sí. ¿Y es tu primera velada? ¿Cómo? ¿De quién nos agarramos las chingas? Sí, expectativas del evento. Expectativas del evento, amiga. Ya, güey. No había entendido, pendeja. Molly, ¿viste que están buscando presentadoras para la velada? ¿Ya te postulaste? Ya, amiga. A ver, ya me estoy metiendo al juego. Ojalá que Ibai te... Me tome en cuenta. Yo creo que sí lo harán. ¿Qué pedo con esta madre? A ver, ahí voy. Que tengo el... Estoy con el... ¿Cómo se llama? Con el control este que era pirata. Ay, sí me acuerdo de ese control. Yo estoy usando el control del mapache. ¿Conoces a ti? Que también es pirata. No, no tiene delay. Ustedes no sabían jugar, que es diferente. Por eso me decían que tenía mi control de tres pesos. Ya me uní, ¿no? A ver, ya le voy a poner todo así, ya jugarás. Muchas gracias, Freddy. Te lo agradezco mucho. Amor, di trans antes de que te falte el aire. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué falta de entrar? Mira, ya está Mavlitz, ya está Renrise. ¿Y entra Nesumi? ¡Falto yo! Ahí voy. A la virga. Molly, ¿cómo están? Chicos, les quiero agradecer mucho que se hayan tomado el tiempo de vendir a mi evento de Mario Kart. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Andy, por organizarlo, amiga. ¿Cómo así, Master? ¿Qué pasó? De nada. Oigan, no sé qué pedo, pero literal, yo estaba pensando ayer de que ahí hace mucho que no jugamos Mario. Literal, hoy lo organizaron. Lo manifestaste. Amiga, sí lo manifestaste. Lo manifestaste. Subiendo historias, todo el puto día desde su balcón, te voy a doxear, Joey. Así que, o le bajas de huevos, o le bajas de huevos. No, hombre, no voy a doxearme. No hay huevos. Haga lo que hagas. Ya estamos doxando. Gracias, gracias, Gabo. Ya le pasaron la dirección a medio stream para que les traigan regalos. Ya vale, verga. Ya vale, verga. Yo solo se le ha envasado a uno. Y esa persona que se lo pasé todos los días nos manda bebidas, gonchas y comida para las cuatro. Pero la gente se lo pasó a otros dos. Ah, bueno, eso ya no es culpa mía. Lo mames. A la verga, güey. Al rato. Oye, le quiero mandar este regalo a Aldo. Mándaselo ahí al departamento de las trans. Al cabo, ya sabemos la dirección. Sí, mejor voy a darse... Ajá, ese va a ser mi Peebox. Es que Paty tiene mucha envidia porque sus patitos no le ofrecen regalarle cosas. Por eso le da envidia. Mis patitos me regalan sus... Amiga, lo digo por su seguridad, güey. Literalmente se puede... No, sí, yo lo sé, yo lo sé. Pero yo solo se lo he dado a una persona. Lo que me mandan de lavadoras y eso... No, le estoy diciendo a Aldo. Lo que me mandan de lavadora y cositas que me han mandado es porque es la wishlist. O sea, es diferente. La lavadora, güey. No me mando. Sí, me mando. No me mando. ¿Qué? 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 Ay, no es cierto. No costó 50 mil pesos. Es la lavadora que controlas con el celular, güey. Yo nunca la compré y le he llevado mi ropa a mi mamá para que me la lavara. No, su culo. No mames. Bueno, ¿ya tienes lavadora? Sí, ya tengo lavadora. Ella también. Increíble, güey. Qué chingón, güey. Hay gente que le gusta regalar cosas fuera de pedo. O le gusta Molly cualquiera de las dos. ¿Me quieren coger a Molly? Ay, Fabi. O me quieren coger, pero no lo... O sea, yo solo les digo muchas gracias, hermoso. A la vuelta, joven. Y un fotoano, fotoano. Le manda foto de tu... 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 Le manda foto de la lavadora, güey. Le manda foto de la tanguita lavada, güey. No, no, no. No me quieren coger porque son gays. Y les gusta... O sea, son más mujeres que yo. Pues... Somos chavitas. Es que es uno de los que Capri le dio a la dirección. Me quiere mandar algo de comer. Estamos hablando de eso y me dijo, van a querer de cenar. Y yo, cabrón, ¿cómo? ¡Ay, güey! ¡Ay, bueno, también! ¿Pero dónde te contesto, Gabo? ¡Qué servicio, eh! Güey, a lo mejor si te explico mi dirección no estaría tan mal. Gabo, ¿por dónde te contesto? Unas que tiras de barbecue, Gabo. ¡Ay, qué rico! ¡Uf! Unas que tiras con puré. Es el meta, güey, eso de pasar tu dirección. ¡Gente, mi dirección es! Así es. Ya sé. ¡Gracias, Enzo! ¡Te pasa de verga, Molly! ¡No, yo qué! ¡Yo no le he dado la dirección, mensa! ¡No fui yo! ¡Un cabrón! ¡Eh, compañeros de Aldo! ¡Marina! ¡Sans, Marina! ¡La puerta no! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ah, sí! ¡Yo no estoy, gente! ¡Gracias, Enzanz! ¡Ya estoy accediendo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, en aca! ¡Me hace falta tomate! ¿Quién me manda? ¡Ya no puedo pasar un buen list de Shayne! ¡Es que es lo de hoy! ¡Es que ustedes no... ¿Cómo decirlo? ¡El nuevo meta es el nuevo meta! ¡No piensan, ajá! ¡Es el nuevo meta! ¡No piensan a futuro! ¡Yo ya les voy a pasar mi carrito de Shayne! A ver, Gabo, le voy a decir a Capri que... No, no, contínate más, contínate más. Una que es humilde, que necesito comprar ahí. O si ya tienes la dirección, manda las cosas de Goncha con un bagel. Y yo agradecidísima sería. Estaría muy feliz comiendo un bagel aquí. Y ya nada más me avisas y yo lo recojo. Y ya también dile que te dé mi número a la Capri. Yo no tengo problema en que tengas mi número, Gabo, la verdad. Es Shin, va, es Machio Shin. Es Shin como el de Jimmy Dutron. Shin, yo era Carl. ¿Porque te gustaban casados y mayores? Oye, no era broma, Gabo, lo delante. ¿Cómo se llamaba la Cindy, Carl, Shin y la Morena? ¿Cómo se llamaba? No sé. Mate, sí. ¿Aldo? ¿Cómo no? ¿No se llamaba Mate? ¿Osunda? ¿Cómo se llamaba? ¿Lucy? ¿Lucy? ¿Chantal? ¿No era Chan Miqua? No, claro que no. ¿Chantal Miqua? ¿Cómo se llamaba el Chan? ¿Cómo se llamaba? ¿Nadie se la sabe? Es que no vieron esas caricaturas. No, yo sí vi Jimmy Dutron, pero es amiga. ¿Cindy? No, ¿era Cindy? No, Cindy era la rubia. ¿Cindy era la rubia? ¿Y la otra, la mía? Dicen que se llamaba Libby. ¿Libby? Sí, Libby. Ah, Libby. Sí, aquí metieron Libby también. Porque en las primeras temporadas traía vestidito verde y una colita de caballo y un fleco. Y después en otra temporada le cambiaron y le hicieron como rulos. O sea, literalmente hicieron un glow up. Oye, estaba bien padre el juego de Jimmy Neutrón, el del PlayStation. Bienvenidos a todos. Yo no lo jugué yo. Espero se diviertan. Yo no jugué el de Jimmy de Play, ni sabía que tenía juego. O sea, yo sí vi la serie mucho, pero no. Como de Nickelodeon, ¿no? ¿Ustedes sabían que la serie salió en base a la película? Sí, sí sabía. ¿Qué? O sea, salió primero la película y a la gente le gustó mucho y de ahí sacaron la serie. Sí, sí, sí. Es como lo de mi... No, ¿cómo se llamaba esto? Lo de los malos estos que eran... Los Miniums. No, no, no. El que era una gelatina azul. Un... Un... Monstruos vs. Aliens. ¡Ese! ¡Ah, esa! Donde sale la chica alta. Ajá, que también sacaron la película y de ahí... Como los pingüinos de Madagascar igual. Los pingüinos de Madagascar estaban bien turbios, ¿no? Y... No, están bien gordas. Oigan, yo les quiero contar cómo... Yo les quiero contar cómo vi la película de Jimmy Neutrón. Yo fui al cine con mi hermano y mi papá. Yo tenía que como nueve años. El punto es que... Me llevó al cine y en eso nos dieron unos boletos. Entramos a la sala y estábamos viendo... Nosotros íbamos a ir a ver La Era de Hielo 1. Imagínense. Era la de La Era de Hielo. Yo tenía como tres años cuando salió eso. No, mames, yo ni existía. Bueno, el punto es que... El punto es que yo... Pues ya nos metimos a la sala y estábamos ahí viendo los cortos. Y en eso pasan, según nosotros, el corto de la película de Jimmy Neutrón. Y dijimos... A la madre, como que ya duró mucho el corto, ¿no? Y era la película. Y dijimos... Bueno, pues... Pues ya nos quedamos a ver la película de Jimmy Neutrón. Y estuvo buena. O sea, se equivocaron y no entraron a ver La Era de Hielo. Sí, no. No entramos a ver La Era de Hielo. Vimos la de Jimmy Neutrón. Yo, la única película que fui así de animadas, que fui a ver, fue la de Scooby-Doo. Y me arrepiento, estaba bien culera. No, manches, no. Yo de animadas sí vi muchas. Yo vi Monster Sting. Pero era animada, pero no animada, ¿no? Ajá, era live action. Ajá, era live. Ajá, era live action. Pero raro. La live action estaba increíble. Salía el estirado. No, porque hay varios, hay varios. Sí me gustó la que... Islas estaban cool. La que fui a ver fue la de la mansión. La de la isla, no. La de la isla la vi en... Ay, bebé. ¿Ya estamos todos en la sala? Ya. Ya, ya, ya. Ya estamos todos. Ya, ya, ya. Oigan, pongan los nuevos mapas. Ay, nuevos mapas. Oigan, literal hay 20 mil mapas nuevos y ponen la misma puta de senda a bebé. Esa puta madre. ¿Cómo se llama parque bebé? Los monitos se mueven solos, ¿eh, Natalia? ¿A poco sí? Bien paniqueada la Natalia. Bienvenidos a todos, chicos. No me acuerdo cómo jugar esta madre. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo hace meses no toco este juego. No, yo tampoco. Mi persona una favorita. Pues la última vez que lo jugué fue con ustedes. Sí, me acuerdo que fui a ver la de Toy Story 4. Estaba bien culera. No, no está fea. No es cierto. ¿Cómo es que no? Hay unos peluches, ¿no? Siempre está ahí empedorrada. O sea, no está mejor que las otras, pero no está fea. ¿Cuál? ¿De qué hablamos? La última de Toy Story que salió. ¿Con cuál es la última? Sí, está de la verga. Lo único que no me gustó es que el final. Eso sí no me gustó. No, estaba bien culero. No es cierto. ¿Cuál se tiran las cosas? Con el gatillo de abajo a la izquierda. Yo vi la de tierra de osos en el cine, imagínense cuántos años tengo. En marcha estoy. El perro, ¿eh? Yo lloré. ¿Alguna película? ¿Quién se va a preguntar? Al final se muere coda. No, no, no. No es un escapetazo. Ya también lloré. Ren, hija de puta. Oigan, ¿cómo se puede? Esta madre no me dio al Jaime, güey, igual. Con permiso, con permiso otra vez, pero tú llevas el meta, mi amor, con permiso, como me daba golpecita en el aire, con el que derrapas en el aire y le pizcas, eso es el truco. No mames, ya no voy a usar a tos, de verdad, me paga. Ah, me pongo. Qué pedo, ¿por qué soy tan estufa? No mames. ¿Por qué no damos por esto? De verdad, o sea, no es posible. ¿Alguien tiene un rayo de chistes? No mames. Con permiso. No, es mi primera vez jugando esto, por si no sabían. Con permiso. Nueva, 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 es chai. Oye, Paty, qué verga, le pegan cosas, pero ella sigue adelante. ¿Claro que no? ¿Sí? Es el lag, es el lag, es el lag. ¿Cuál es el primer lugar? La Ren Raze. No, está el cojeo, ya sabes. Ya le mandé una. Madre, la bandera, el pinche patrón. Amigos, confíenme que voy a quedar por lo menos en segundo lugar, lo prometo. Bueno, tercero, no digo segundo, tercero. No, soy mono, gente. ¡Torren! ¡No! Va a ganar la bala, no mames, que va a ganar la bala. Les dije que tercero, tercero. No mames, que de lo que acabo. Somos ocho. Me la estaba pelando bien cabrón, es que como ya tengo 30 años, es me convertir una anciana que ya no sabe jugar. Ay, amiga, tampoco. Yo tengo 29 y no está mal. ¿Pelis tiene 45 y no está mal? 24. ¿Pelis ya...? ¿Pelis se ríe y después ya tose? Porque tengo asma. A ver Si no me puedo reír mucho Oigan, pongan la de Glaciar de Rosalina Se ve bien bonito Tenemos asma Cuando nos dan ataques de risa, nos da asma No podemos ser felices La otra sí confío yo Predicción, gente Miren, en este es raro Que quede en primer lugar Pero pongan los mapas Dicen Dicen que Phyllis baila aplaudiendo Phyllis cuando baila hace así ¿Cómo que baila aplaudiendo? Pues como las tías, las señoras Cuando bailan, que te aplauden ¿Y qué hacen? ¿Y qué hacen? McDonald's McDonald's, hamburguesa de pollo Sin cebolla Le explotó la carcancha a la red Te echaste arena al motor, cabrón Mucha agua, ¿desde aceite? Se te desvieló Yo me acuerdo que una vez A mi papá se le descompuso el coche Y nos hizo que le hiciéramos pipí A una parte del coche y no sé por qué Para emplearlo ¿Cómo se hace? No, no, no La verdad es que no Y no lo fusionaron, nomás lo hicieron Bueno, es que amiga Yo estaba chica Sí, sí se arregló Creo que era el radiador O algo así ¿Tienes pipí milagrosa o qué? No, 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 pero pues, era un auto muy viejo, o sea, era un Volkswagen de esos bochitos. Es que era un coñado. Pipí era un poco rara y por eso servía como gasto. Al radiador, pero ¿por qué? O no sé a qué le echamos pipí. No, Pili, no, Pili. ¿Nunca han orinado un carro? No, Pili. No, Pili, no, Pili, no, Pili, no, Pili. No, Pili, 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 no. No, Pili. Ay, me choqué. Yo, bueno, no. Yo me acuerdo que la única vez que emí en la carretera lloré porque no quería ser ahí en la calle. Había, pero no, pero sí estaba padre. Podríamos emarcarle nada. Ay, mira, a mí lo que me gusta de tener Pili es que podía ser en botellas. ¿Cómo que tenía Pili? Tenía, ya no, ya no, ya me operé. Ah, me caí. ¡No! ¡No! ¡Ren, chinga tu madre! ¡No! ¡Ay, nos vemos! Tu mamá toda miada de las malos, güey. ¡No, no, no quiero! El lata no. Si a mí esa vez en carretera llora, no, no quiero hacer aquí. Lo tenemos atrás. Y yo, no, no quiero. No, la cagué, tenés una moneda. ¡Cinga tu madre, rai! ¡Soy el brillante! ¡Guau! ¡Ese miedo, está en la moto! Esta vieja orinó la moto, vamos. ¡No! ¡Verdad! ¡No, mami, ahora sí voy rápido! ¡No, chinga tu madre, Feliciós! ¡Fui yo! ¡No! ¡Sí, sí, sí, fui yo! ¡Fui yo! ¡No seas culero! ¡Aldo, no seas culero, no seas culero! ¡Aldo, no seas mierda! ¡Aldo, hijo de tu puta madre! ¿Qué te hizo? Me tiró la pinche el caparazón verde. Según yo, estaba curveando muy chido. ¡Qué al fin! ¡Al fin! ¡No, no me rebasaron! ¡Vena, baby! ¡Dios! ¡Eso! ¡Nada, puncho, no mola! Perdón a los que tuvieron fe. Oigan, por cierto, si no saben sacar los nuevos mapas, tienen que apretar R o L y ahí les salen, ¿eh? Porque veo que no los encuentran. ¿Y cómo se ven? ¿Como cerecitas y eso? No, son diferentes. Ajá, son plateados, son los plateados. Una cereza, un durazno, un pumerán, cosas así. Y ahí hay uno, el último hay uno que dice Gracial de Rosalina. En el último, en el último, último, último. Gracial de Rosalina. Sí, el último es como, creo que la cosa de que se avienta para el azul. Y estoy listo. Ah, mira el de Luigi y Daisy, ¿no? Sí, ese no estaba. No confíen en trans. Pues vas a ver cuando te dé unos putazos en el sparring sorpresa que te va a llegar. Y no te voy a matar. Ser increíble, ser increíble. Me fijé por accidente. ¡Me puse antena! Se puso de la ropa. Por favor. Ay, yo también puse por accidente. ¿La puedo quitarle al...? No, no la puedes quitar. ¡No, puta, no me veas! El pierdo es por eso. No me veas desde que me ponga mi carcha. Uy, este mapa es nuevo, ¿verdad? Yo me desbloqueo la oruguita para hacer pro. Amiga, tienes que estar jugando. Este vehículo que traigo seguramente está bien pitero. Oye, este mapa es otro... Ay, Dios, no conozco este mapa. Este no es nuevo, es viejo, ¿no? No, no, no. No, ya existía, pero lo cambiaron. Es nuevo. No, es otra variante. Es otra variante. ¡Oh, puta! No, me voy en octavo. ¡Qué puta vergüenza! Es pinche de Manuel en octavo. No, no, me voy. Me tiene que caer una... una pinche... una bala. Me penaliza mucho, güey. Perdón. ¡Una bala! ¡No, ya! ¡Duénteme! ¡Uy! 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 ¡Quítense a la verga, puti! ¡Te voy a romper la cabeza! ¡Uy! 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 ¡Y yo! ¡Uy! 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 ¡U! ¡Ya valió verga! ¡Uy! 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 Noooo… ¡Justo al final se pasaron de verga! Ah, no tiró esa mierda… El rayo me jodió, no mame… cuando la.. Y el rayo a mi, ni me tiró para Why de lo tan atrás que iba, no mames. Nada más, triste la maldad increíble. Ay, perdón a los que confiaron en mí en la predicción. Amiga, está en el caparazón azul con piquitos. Ahí dice Glaciar de Rosalía, es el último. Quiero mear. Y si no lo he desbloqueado. Ay, bueno, compraste las cosas extras, Nesumi. No. Ay, ya lo encontré. Ay, lo tengo que comprar. Quiero mear. Quiero mear. Amiga, pues no se le puede poner pausa. Es un botecito de frijoles. Amiga, métete un botecito. Es que mi pito no cabe. De cuclillas. Necesito mi mamá. Oigan, ustedes, chicas, chicas con vagina, se comprarían el... harían pipí con el aparatito ese que se ponen, que es para hacer pipí sentadas, paradas, como hombre, perdón. Pues, por ejemplo, para conciertos. Sí. Es como un concierto. Es como un... Ajá, es como un... Es como un embudo, creo que se llama así, ¿no? Sí. Pero haces parada. Sí, es para hacer parada. Es para hacer parada. Haz de cuenta que simula como un penecito. Como una copa mental, pero para hacer... Es como un chilito. ¿Y lo puedo elegir por tamaño? ¿O lo pidieron tamaño ya? Ay, amiga, pues, para que quieres el chingado tamaño. Ni que fuera Dildo. Ni que fuera Dildo, sí. No se mete, amiga. Esto es por fuerita. Pensé que era multiuso. Sí. ¿Y se propone la glorieta? No, 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 no. Debe ser bien incómodo también mirarte en un pañal, ¿verdad? Pues, mira, yo he pensado para hacer en el stream. Pero creo que sí. Pues no es lo mismo como usar una toalla íntima cuando estás en tus días, no. Pero no hace... No, porque no hace... Bueno, pero te sale líquido y se siente húmedo, ¿no? Claro, es involuntario, pues. Vamos a darle. ¡Ya! Y la distinta siente calientita. ¿Eso es que estaremos frío? ¿Eso es que estaremos frío? Un pañalito. Para dormir no estaría mala. Pero la gente es el aberto. No, pero siento que no te podrías mirar. No, me lleva la virga. Me lleva la verga también. A mí no me lleva ni madre. ¿Eso? ¿No lo aventaste? Porque yo lo aventé. ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahora tengo un... ¡La perraza! ¡Soy una perdedora! ¡No, no, no! ¡Tienes bombas! ¡Ay, esto pasa! ¡No, mami! Es que no te tengo que cristalse entre ti. ¡Qué bomba! ¡Ay, hijo de perra! ¿Cómo? No, no, no. Mira, ve cómo voy en tercer lugar. Soy una diosa del Mario Kart. Bueno, tampoco voy en tercer lugar. Es como que... ¿Alguien diré algo así por el cine? ¡Eve gayers! ¡Eve gayers! ¡Eve gayers! ¡Viva! ¡No, rato! ¡No estaría mal. ¡Ay, no! ¡Checa el grupo, me dice! ¡Víjate que estoy poniendo, Víctorcito! ¡No, no, mami! ¡Oye, Lavo! ¡Lánzate unos chetos, ¿no? ¿O qué? ¡Ay, qué rico unos chetos! ¡Unos chetos, ¿no? ¡Casi no es rapi! ¡Ya sé! ¡Rapiturgo, ¿no? ¡Está mandando cosas! ¡Es que me está enojando ese... ¡Ya nomás estoy esperando a que Capri... ¡Aquí está 64! ¡Ay, no manches! Dice Gabo que está esperando a que Capri... ...le conteste para mandar las cosas. ¡La Capri debe estar bien tiesa! ¡Uy, pero si les manda comida! ¡What the hell! ¡No, si es en serio! ¡La Capri está jugando TFT! ¡Y a mí no me va a mandar nada! ¡Porque dice que va a mandar McDonald's! ¿Y no te gusta? ¡No! ¡Tres peces! ¡Con razón la molica! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Pero no! ¡O pide el vendo infantil! ¡Amiga, de hecho yo pido la hamburguesa de pollo! ¡Pero a mí es que a mí no me gustan las hamburguesas aunque sean de pollo o de res! ¡Es bien rara la pati, güey! ¡No, pinche viejas! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no! Yo tampoco casi no soy fan de las hamburguesas. ¡No puede que no! ¡No puede que no! ¡Pero a mí no hay un hot dog! ¡Pero a mí no me gustan las hamburguesas! ¡Amiga! Es que también depende de hamburguesas, hamburguesas. Porque las que son así como de negocio de más caserón, sí están muy ricas. Unas hamburguesas de carbón, esas son las buenas. ¡Ay, estás en arcoiris! ¡Qué bonita! ¡Es nueva! ¡Es la que estaba en GameCube! ¡Ay, nunca jugué el double dash! ¡Ah, no, sí! ¡Ay, me acordé, sí! ¡Ay, aquí siempre me caigo! ¿El double dash? ¡Qué buen juego! El double dash es god, güey. ¿Qué tan god? Muy god. Pues, muy god. Por abajo del gangui, pero muy god. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau! No, es el mejor, no, para mi opinión. El double dash no, el mejor es el de Wii. ¡Ah, no, no! ¡El mejor! ¡A la vez a mi vitre que está yendo a la mierda! Dicen que esta es la de Wii. ¡Woo! El mejor, el mejor veo caro es el de Wii. Y cualquier persona puede decir eso. ¡Woohoo! ¿Por qué? ¡Qué triste! Yo tampoco. ¿No tuvieron Wii? ¡Ajá, jajá! ¿Nintendo? ¿Hola? ¡Ay! ¡Oh, Nintendo! ¡Patrociname! ¡No, Nintendo! ¿Usted es lo del emulador? ¡Ajá, no! ¡Pues no patrocinan a nadie Nintendo! ¿Por qué? ¿Sí que le mandaron a uno que tiene un emulador? ¿Puedes pagar 2 millones de dólares? ¡Ah, pero ¿y al emulador, güey? ¡Está cuando la... ¡No, no, no! ¡Al programador viejo! ¡No, es lindo! ¡Ah, un programador! ¡Programador! ¡Un programador de Nintendo! ¡Un programador de Nintendo! ¡No, no, no! ¿Un programador de... ¿Qué hizo el emulador? ¡Ah! ¡Me hizo un comentario! ¡Era el emulador con la compu, güey! ¡Ah, me descontrolo! ¡No! ¡No! ¡Hola, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Uy, Paty! ¡Tenías que meter tu puta hocico! ¡Pero, esa mamá, perdí un momento! ¡Pero, ese mamá perdí un momento, puchada! ¡No, pero no me voy más desde el mismo, güey! ¡No, güey! ¡No entendí lo del emulador, la neta! ¿Qué es de emuladores? ¡Emuladores! ¡Patinada! No, bueno, sí, ya... ¿Cómo se ve que... ¡Cómo se ve que Paty no tuvo necesidades? ¡Para la emulación de Nintendo! ¡Sí, sí, de Game Boy! ¡Ah, no, mames! Y yo... Yo creo que no jugaba por $100 pesos me lo compraron en el tiempo. Y yo, también. Se llamaba Pistapoy. Yo creo que tenía muchos juegos, ¿no? Yo lamento. No, ojalá. Con razón. ¿Por qué me sale? Verga. ¡Dios! ¡Tengo que meterle pata! ¡Vamos! ¡Soy una diosa! ¡Vean esto! No, hombre, yo voy en octavo, viejo, ya vale un caigo otra vez. ¡Mamame! 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 ¡No! Yo dije que sí. ¡L alma le doló! ¡L alma le doló! ¡Mamame! ¡¡Mamame! ¡¡Mamame! ¡¡Qué otra puta soy! ¡Ah, fuck! ¡Mamame, %1! ¡Tiraste para! ¡¡¡Mamame! ¡Qué pendejo eres, Phillips! ¡No! 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 ¡Puta madre me caí al final! ¡Soy pendeja! Sí, hubo un demasiado Focos muy fuerte Dos azules Una la esquive cambiándole el target a Ren Nuevo, la segunda Cinco rojas seguidas Y no quiero este mapa Me siento muy mal ¿Y eso si mapa puedo volver a escoger? Sí, amiga, todo eso No, Daniel, no ligan tus mapas para ir al baño Amiga, no creo que ¿Cómo? Oiga, ¿me sacó? No, me sacó No, pinche patisi Pasa de verga Javi, un besote Me invitan No, hombre, iba ganando por primera vez Aldo La neta, eh ¿Verdad? Bueno, pues entonces voy al baño mientras Amame, es para ti, te mamaste, güey Bueno, ahí la creo nuevo Pinche vejiga de tres pesos Ni aguanta una mierda Se supone O sea, es que el derrapar tiene su chiste Si derrapo a lo pendejo Pues igual no me sirve porque no le sé Pues nada más es en las curvas, amiga Para que te dé como una propulsión Amiga, pues es que echando a perderse aprende ¿Sabes qué te recomiendo? Que uses un personaje Esos a mí me ayudaban mucho cuando estaba aprendiendo Un personaje chiquito Y usas la chiquimoto O minimoto Algo así Es muy buena Estaba cerrando la sección de carros Y le di a la mierda Ah, yo podía remontar sin problemas Pero sí fue un accidente Lo lamento No, porque ya le estás poniendo tan rápido Ay, la cagué Es tan padre Espérate, faltamos gente Ahí me salgo, tranqui No pasa nada La voy a quedar La raza se altera a la verga A ver que le despesas de la verga Les puteo Ahí está, métanse Ay Métanse, métanse, métanse Ay, capo, qué buen libro Oye, Mario ¿Y tú cómo vas, güey? Una parejita gay Bien, viejo, viejo ¿A poco ya esparreaste y todo? No, todavía no ¿Ya te metiste? ¿Se vio? Voy a hacer este No, pero todavía no es mi momento Mi sensei me lo pondrá en mi momento Todavía no es mi momento Yo sigo, está bien divertido Cómo te llevan los mergazos a la cara Y estaba así Yo andaba riendo, güey O sea, ya me he subido a Sparring Una vez me subí Hola, Mario Eres la mujer más chingona del mundo Y te gustó De aguas calientes Sí Perdóname, Renlovi Lo lamento, amiga Pero sé que vas a seguir ganando Fue un accidente Voy a intentarlo Perdóname, amiga A ver, quedamos en que Venga no la pasada, ¿no? No, la prendí A ver, ya agarre un Sí, regrese una prendida acá, chat, porfa Gracias, Cherry Por la resup Te lo agradezco Miren Es la que la arruinó la carrera Domgamer ¿Qué pasó, güey? Sí, ya te oímos Ya cállate a la verga No hay motos bebés No, sí No, es que tienes que agarrar el personaje de los chiquitos Como los babies o Toad Soy la puta bebé Pues se llama Chiquimoto Chiquimoto, amiga No, hombre Yo pido que le hagan anti-doping antes de la verdad Porque esta hija está inyectando testosterona Voy por agua La moli A ver Ah, mira, está el divicón ¡Qué chido! ¡Ey, pa! Me cae muy bien él A ver ¿Qué pedo? Ah, sí lo puedo agarrar Ah, no me deja agarrarlo ¡Ay, no! Porque es una especie ¿Quién es esta señora? La Pauline La Paulette Pauline, dice Paulette ¿Qué es cierto, Pauline? Pues es la que era antes de Peach Como que antes de Peach Sí, porque en los juegos originales En donde el donkey tiraba los barriles La que salvaba esa era ella No era Peach Uyganme, ¿cuál es la motito esa? ¡Wow! Soy estúpido Amiga, la Chiquimoto es como azul con amarilla Y rojito Es así una moto chiquitita Ahí dice el nombre, ¿no? Sí Chiquimoto Ah, ya Pero dice velocidad Un bien poquito Amiga, no, ten fe Cuando agarras las 10 monedas Y el manejo es muy buena Tú confía Es que la velocidad no es lo de menos Vas a ver ¡No, puta! ¡Y me quieres sabotear! No, no, no Se quiere ayudar Vas a ver Ay, tu culo No No A ti, a Lulu A ti, a Lulu A decir, pero mejor no Apuro, Lulu ¡Ay, al Mr. Larbus! Apuretita Tuta Oigan, yo me... Bueno, para los... Les voy a contar, amigos Si no se recuerdan Antes de operarme Yo tenía un lunar en la mejilla Pero me lo quité Porque era cancerígeno Al final y me gustaba mucho Y me compré un maquillaje Para hacer pecas Y hoy me lo pinté Pero siento que parece Que tengo una pinche mancha Ya no me acostumbro Sí, pues porque ya hace mucho Parece que tengo una garrapata Y me lo querías tatuar ¿Te acuerdas? Y me lo querías tatuar No, mamá Te lo quería tatuar Hay gente que se tatúa P.E.K.K.A. Se tatuó Fortnite Y el código de creador ¿Quién? ¿Quién se lo quitó Epic, no? ¿El soy pan? No ¿Quién? ¿Quién se lo tatuó? ¿Quién? ¿Quién es Epic? Ah, qué palabra verga ¡Ay, tocó mi mapa! Por cierto, no lo conozco, eh Solo... ¿El código de creador Y que Epic se lo quité? Sí, pero ¿Quién lo tijaron? Sí, yo para Epic se lo hubiera quitado Verga, no veo Te cagón, mamá Te cagaboli ¿A qué se lo pone? ¡Oh, no! Tira eso Son los pingüinitos Pensé que me había caído Pero es parte del mapa Ya me lo puse atrás Y listo lo que atravesaste Ay, ya sabías que yo estaba ahí Por eso, no lo puse a lanzar Porque ibas adelante Y yo ni siquiera atrás Acaba de hacer un shorty tiente Sin champiñón Guau, la minucia del gaming Así tiene el rapachai Dios Amiga, si te está funcionando la chiquimoto No, 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 no Oigan, el rey 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 Ay, perdóname Ay, yo se asusto No te voy a preguntar A ver, perdón No, puta pati, mierda No, puta pati, mierda Tómame un manilón Ay, güey No, sí Ay Les tiro un poquito de cum Para que no vean Ay, puta madre La azul solo le llega al primer lugar, ¿verdad? Y vas a fumar a mi planeta, güey Y no sabías que necesitabas un hongo El barrimoy, te va a perviar. Oh, eso está bien verga. Ah, me caiga. Perdóname, baby. Puta, soy pendeja. Ah, pinche pideja, wey. Para derrafar. No, 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 tienes el pideja. Está bueno... No, y la pinche van a la de... Puta madre de Dios. Está bueno que el premio me... El juego me premió por ser pendeja. Ya va a ser el señor del... Que se pelea ahí en el estacionamiento de Lechimis, wey. ¿Cuál es el señor? Un señor random. Cuando llegan en el estacionamiento. No mames. Cerca y tan lejos. Fue el juego premio, mi pendejez. No mames. Me dio dos balas. ¿Quién se quedó ahí? Me tiró un huevo. Hola, chaparrito. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Aquí leen. Sí los estoy leyendo, pero es que tampoco quiero estar diciendo todo. Porque se va a escuchar. Gracias a los que están siguiendo el canal. Bienvenidos. ¿Era el caparazón rojo? Pues era como un caparazón rojo. No, era... Sí, era en el double dash. Era el ataque especial de Yoshi y Birdo. Ah, ya. ¿Cómo se quita la antena? Oye, Molly, no más no se pone tu glacial. ¿Era ese? ¿Era ese? ¿Era ese? Está bien feo. Sí. Es que no sabía cómo era. Estuvo bien feo, la neta. ¡Ahora ponemos! Ahora ponemos Estadio de Waluigi. Eso está bueno. Yo voy a poner... ¡Ay, sí! No lo encontré. Ponga el de... El castillo de Bowser, wey. Se ve que está bien bonito. Molly usa Pichet. Ahorita en la siguiente usa Pichet. Tu diré, tu papá, tu papi, pipa, pupa, pupen. ¡Qué increíble! El juego me dio dos balas seguidas, nada más por ser trans. ¡Natalia! Pues es que solo quieres justificar con que eres trans. ¿Qué, qué, qué? Convence al teacher de nosotros. No mames, me va a mandar a la verga. ¿De qué? De nosotros, wey. Segundo de consecutivo. ¿Está bueno, lupa? Andan bien picados, wey. Andamos bien pifes. Es que está increíble. Oh, yo como de portero ya me calé. Está más increíble. No estoy con ningún puto partido, pero... Se volvieron pifes. ¿No? La pasé bomba al portero. Era distracción. ¡Vámonos! Permiso. ¡Joder! ¡Ajada, puta rana de mierda! ¡Puta, red mierderas! También me remató la desgraciada. Ay Amiga, no La chiquimoto Amiga, la chiquimoto es el hit Vas a ver Era una apartante Verga ¿Por qué? No, amiga No la estoy usando porque Porque yo no estoy usando Personaje chiquito Ya trae una ventana Paso adelante Porque su mapa Se convierte en El mono El mono, dilo, güey Ay, no, me robaron Güey, qué buena rola Es mi llamo Ya me dijeron que si es legal El teacher me dijo que si es legal A hacer emotizas Entonces voy a cargar Mi pulpo del loco Emotizas De hecho en el sparring Me la aplicó El teacher, güey Cargó el brazo Y me metió un vergazo ¡No! 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 ¿No me dijeron que si es legal? ¡No me dijeron que si es legal! ¡No me dijeron que si es legal! ¡Dios! ¡Soy pendeja! Yo creo que la película Mi parte favorita La verdad De la película de Mario Era lo de Donkey Lo de las carreras No, lo de cuando se pelean Ah, está chido, está chido Sí ¡Ey, pa! ¡Ey, pa! ¡Ey! ¿El fillis con estrella? Ajá, tú con estrella Cinco rojos Me tiró el verga No, no, fui yo También te voy a entrar a alguien más Es imposible, güey Tú vas en segundo ¡Ay, qué fillis! ¡Toma! ¡Pero por qué Tiene una puta estrella Una puta roja ¿Qué atrás? ¿Qué mierda? ¡Ay, Dios! Dicen que eran unas de jugar con ustedes No está tan padre, la verdad No está tan padre ¿Quién puso? Ponen en mi chat ¡Dios! ¡Perdón, gente! ¡Perdón! ¡Estoy intentándolo! Perdón, lo usé tarde Porque pensé que faltaba más mapa No me acordaba No me acordaba Sí Y estaba buena esa Ojalá saquen la 2 O sea, sí la confirmaron Estaba bien forzada la película ¿Cómo que muy forzada? Estaba chida ¿No te gustó? No, a mí no ¡Oh, mames! Es que ya tiene 30 ¡Es que seguro te gustó a Dománchez Frida! Ah, bueno, eso sí Te está a la rosa ¡Dománchez Frida! No critiquen esa película No, güey ¡Dománchez Frida! Sí, Omar Chaparro Se ve bien guapo ahí Ya Ya, ya, ya ¡Dios, dios, 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 dios Ya Ya No, pues está bien Oye, el techo lo peor de todo Es cuando es una maestra o algo así, ¿no? Sí, la higareda Sí Es la que es Es la que es La película bien padre de higadera Que es cuando se va a casar Y que se va a una jungla Y no sé qué Higadera, esa madre Pero este vato ¡Ah, sí, sí, sí! Que conoce a un vato y se enamora Sí, sí Ah, la de Ulises Que el vato es como Sí, está buena Está muy buena No, 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 no Es donde el vato Que es como un enfermero De una tribu así Aldeita, ¿no? Ah, eso es lo que digo O sea, se enamoró de estos chacales No, no es chacal What the fuck No, sea uno guapo Pero era Ayudaba ahí a la aldea Nada más Se está diciendo que Ulises Estaba de la verga Sí No la he visto esa Es la de Amarte Amarte duele la que dices tú, ¿no? Sí No, mami, se me quedaron La puta mierda Relata Que es el amor imposible Quédate la verga, Patricia Ay, ya me acordé Que se supone que esta vieja Ya se iba Estaba prometida con otro Pero se enamoró del otro Del de la tribu Y el otro Nada más la estaba usando Porque según era de otro lado La de Tarzán Pendeja No es cierto Eso no es Ay, ya me ha inventado ¿Vosotros no? ¿No es la azul? Puta, voy en octavo Ah, no me estoy Ay, verga, güey No, no, no No sé ni qué chingados estoy haciendo yo Ay, a mí sí me gustan esas películas bien estúpidas Que todas terminan como siempre Ajá, que ya sabes Ajá, que ya sabes que va a terminar con el tipo Pero te preocupas mucho Porque en el proceso es un poco difícil Sí, yo también las veo mucho Sí Feliz las odia Pues porque Feliz nada más conoce a Star Wars Sí Sí Y las películas versión Lego Qué me estás diciendo No, es increíble No, mames No, mames Cingados Soy una fiesta Dios, ayúdame, no Dios, ayúdame Dios, ayúdame No No, mames No, mames No, mames No, mames No, mames Me comieron a la Natalia en mi cara Yo tampoco no le pedí a Diosito Me castigó La pendeja de Pati Tiró un caparazón rojo al final atrás Puta madre Ustedes cuando se iban a confesar Le decían a Diosito Cuando habían dicho malas palabras Sí, yo le decía Perdón Al padre Al padre Sí, el jabón sabe bien ojete Qué verga Les echaron jabón en la boca No, no sé yo Porque le metí a Diosito Yo lo probé por gusto Mientras me bañaba de niño Yo también por curiosa Yo usaba Yo usaba los L'Oreal Kids Porque no generaba lágrimas Yo también el L'Oreal Kids Porque te alianco en cabelo El L'Oreal Kids ¿Sí era cierto eso lo del L'Oreal Kids? Sí, 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 sí Sí era cierto Una vez yo abrí los ojos a propósito Para ver si sí Y no, no ardía A mí no me compraron esos shampoos Porque eran muy caros Ah, sí Ay Yo solo lo tobé una vez Y luego ya le eché agua Al envase, sí, al envase Sí, al envase Sí, a mí me bañaba con el shampoo Que le sobraba a mis papás Ya salía pura pinche espuma Pero aún así no querían comprar Ay, ya la party ¿Nunca tuvieron de la pasta de dientes Que era de colorcito Y sabía rico? Ah, la de chicle Sí, la azul Sí La de chicle Qué buena Ya me quería lavar el diente Para comérmela La verdad Yo tenía un compa Que se llevaba esas pastas A la primaria Y se los comía De repente los acercaba Era malo Pero según yo Eso era malo, ¿no? No sé Sí, no era bueno comérselo A mí sabes de que tu compa Era de cuatro bandanitas Ahorita usaron Probaron la Play Doh Yo sí, sabía sal Sabía bien No, eso no la probé No había conocimiento El barril rompió esa madre A mí me compraban pastilina Marca barrilito Esa te dejaba el dedo todo feo De que se teclaba emparrado Que te pegaba bien, muy feo Qué verga Y luego yo tenía compañeros Que se les metían Las uñas Y al otro ya llegaban Con eso Yo les decía Con la uña negra Con la uña negra Llena de pastilina Filiz, vete a la verga ya ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, no me caí Pero ya déjame ir en primer lugar Un ratito Puta madre Tomida de perro No mames No, este yo no lo he probado Ay, yo sí vomité Dije, ay, yo también Los perros se emocionan mucho Y dije, a ver Lo siento Sí, es que el lindo me está Dijo yo Natalia, muy bonita Pero si estabas muy pendeja De chiquita, ¿eh? Su madre Eso no se intenta Es que parecía un cerealito ¿Cómo que un cerealito, güey? Sí, yo dije Los perros se emocionan mucho Vamos a ver qué es Qué pedido Qué pedido No, 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 no ¡Feliz, no! No Por esquivar esta madre Por esquivar esta madre A una hormiga porque la maté necesariamente y me sentí muy mal y la enterré y la enseñé así. Yo la de Andu y la pelé yo luego que le hicieran chiquita. ¡Lémece! Que se la lleve el dulcito de las hormigas. Yo lo que hacía con las hormigas era que agarraba dos y las juntaba para que se agarraran a madrazos. ¡Ay, mi mamá! Me parece que se vea la hermiga. Es que cogiera la hormiga. ¡La voy hacia batalla de años también! ¡Se te cuidan los barcos, la verga! En Veracruz eso es muy común, amigos. Eso hace con Capricorn y con comida también. Las juntan con la semana de comer y la que ganan... ¡Soy una mujer! ¡Sí! ¡No, la Moni juega con jaivas, güey! ¡Cuáles hormigas! ¡Yo iba en todo lugar! ¡Sí! ¡No! ¡Nos peleamos en los últimos lugares! ¡No mamis, güey! ¡Literal iba en cuarto! ¡No mamis! ¡Yo también! ¡Oigan, somos ocho! ¡La Moni juega con jaivas de veces beta! ¡De esos que decían que no punten porque se pelean! ¿Y qué entiende que somos ocho? ¡No! O sea que podemos ser de equipo de cuatro contra cuatro también ahorita si quieren. ¡Cuatro y cuatro! Nadie va a ser mi equipo. ¡No! ¡Sí, amiga! ¡Yo quiero que estés en mi equipo! ¡Yo soy tu equipo, güey! ¡Ay, ahora ya todas se hacen las más, este! ¡Las mustias! ¡Dinámicas! ¡No, yo no me quiero llevar a la asmática a mi equipo! ¡No! ¡A la asmática! ¡A la asmática! ¡A la asmática! ¡A la asmática! ¡Sí, a la asmática! ¡Sí, a la asmática! ¡No, yo no me quiero! ¡Pati! ¡Llevo 20 años! ¡No me quiero dar un montón de ganas! ¡Pati, de quién! ¡No! ¡Ay, pero ahorita van a ver! ¡Pinches! ¡Lacos! ¡Ay, ya! ¡Pati! ¡Ah, pues un día en Veracruz estábamos buscando medicamento para Pati para el asma, ¿no? Y nos parábamos en las farmacias ¡Ah, sí en Veracruz! Como Darth Vader pero mini ¡Es una rienda asmático, creo! Darth Vader mini soy ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hum! ¡Miracruz! 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 ¡No, amiga! ¡Miracruz! 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 o algo así, de repente pasaba algo que no tenía el inhalador y le empezaba a dar como que le faltaba el aire, y me daba así como que ¡ay! Bueno, pero a ver, es que hay de asma a asma, donde hace ya era muy claro. ¿Y eso por qué da? Es que de asma de lanza, ¿eh? Se ve, aunque sí les pasa así, pero en mi caso, pues... Porque nacen con el pulmón perforado. ¿Con el pep se me perforan? Sí. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hombre, qué mala suerte! No, 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 ya chinguen a su madre, oigan, de verdad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, puto! Si no lo hubiera tirado, te morío. Pendeja, pendeja soy. ¡Ah, no, 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 no! Ay, ya, 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 ya. ¿Te lo hiciste meses? Muchísimas gracias. ¡Pum! ¡Helardo se queda en TikTok! No puedo creer que quede en último, de verdad. No lo puedo creer. ¡Yo me creo los TikToks! Molly, perdón por tirarte el tambor. ¡Salzo! No, 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 no. ¡Ay, rápido! ¡Es úsido! Oye, ¿y si les mandaron su cena o no les mandaron su cena? Está en proceso, amiga. ¡Juta, oigan, gente! Perdón, perdón a todas las personas, gente. Perdón por los que confían de verdad. Es que este juego de repente te pegan una cosa y ven que te empiezan a tirar una tras otra. No está bien. Bujía. Arroz con pollo. ¿Pasí suelo? ¿Pollo? Ajá, pollito con arrocito. ¿Patty come bien simple y sin sabor? Ay, pero sabe muy bueno. No hay nada mejor que el arroz. Sí, Landet. O sea, sí, pero de ahí en fuera come puras cosas raras la Patty. No, porque Patty no le echa... Patty ni sale hecha las cosas. No, porque hincha. Retiene una hinchada. Pero ahí no sale. No puedo volver a estar cachetona jamás. Luego me invita a comer y le digo así como que ¡Ay, amiga! Es que no puedo. No, güey. No cometen cara de tortilla, güey. No, mamá. ¿Qué es eso, mi chica? Yo nunca te he visto así, mentira. La patía se le envía. La patía se le envía. La patía se le envía a pinche cara de bolillo. ¿En dónde, güey? ¿En qué mundo? ¿Vigor? Se lo imaginaba así, ¿no? Se lo decía, güey. ¿En el espejo? No, pinche cara de bolillo. ¿Sabes qué hizo? Bueno, verga. Hablando solo una la patía. La patía se le envía. Pero vamos a que eso ya no como creen. Pero sí, Paco. El chico de risa, güey, cagarle y dice ¿Qué patía se le envía a ver de volver? Ay, el pinche traumada, güey. Sí, 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 sí. No, mamá. No, mamá. ¡Puta! No, ya chiquen a su madre, ¿no? Un putazo dolía menos. No, mamá. Me spakeo en esta madre si caí en todo, güey. No, mamá. No, mamá. Soy esto. Me voy a retirar de los directos. Adiós, mamá, tirame por encima. Te regalas tu canal. ¿Me voy mejor en qué? En Kik. ¿En Kik? No, verga. Para hacer streams de casino. Muy millonaria, vieja. Pues esa madre está financiada por un casino, ¿no? Así es. Nah, se me pasa de verga. Es dinero falso, ¿no? Pues si es dinero de casino, pues no creo. No, pero a ellos les dan dinero, güey, para que se lo hagan. Ah, sí. La gente cuando promociona casino les dan crédito para que lo jueguen y fingen que se emocionan mucho que ganan. Que ni siquiera le gané ese dinero, creo. ¿A ustedes les han llegado gente de casino que quieren que hagan ese contenido? Sí. Oigan, me encergo todo mi correo de eso y yo no me amé. Yo trabajé hace poquito con un casino y me dieron dinero real y gané y saqué el dinero. ¿Y todo? O sea, si era real entonces. Y luego le llegó la SUA, la policía municipal. No, no, no. O sea, sí es real, sí es real. O sea, el dinero que tú ganas te dicen que, o sea, te dan un cierto dinero para que uses en créditos y una cierta paga. Pero el dinero de los créditos lo tienes que usar 100%. Y si lo pierdes, pues ni modo. Y si ganas, pues ganas. Y luego le llegó a Senda. O sea, lo que se refiere Molly es que se pretenden como que están invirtiendo su dinero cuando le da descrédito que les dio el casino. O sea, no inviertan su dinero. Sí, obviamente a toda la gente le dices eso de que, miren, vamos a apostar, gente, pero pues el dinero que estás apostando es el dinero que te dio la misma empresa para que apostaras. Así es. Y la gente dice, no manches, pues si le fuera el increíble a mi DBB. O sea, ahí está, Ren Estafas. Yo que le pedí una Dream Labs. ¿Qué me espera, gente? Sí. Yo a partir de ahora ya no creeré lo que Ren me dice que me recomienda. Ay, qué malo. Ya no sé si es real o no. Y me pasó que quería apostar mil pesos, pero se me fue un cerito y aposté 10 mil. ¡No, mami! ¡A la madre! ¡Y gané! ¡A la virga! Pero si no me quieren creer y todo eso, recuerden, hay que apostar con... Con cabeza. Con cabeza y todo eso. Hay que ponerlo, pero no. Oigan, no. Yo les quiero decir algo. Yo me siento mal. Lo estando contando. Porque yo le conté del casino a Aldo y ahora cada vez que nos vemos así de compas, ahora es vamos al casino. Puta madre. Pero ¿qué tiene de malo? Primero cuando se venía, güey. O sea, pues no tiene nada de malo, yo sé, pero es que si vieran a Aldo como se aloca. Es droga. No, no, no. Tira el dinero. Dice... Se agarra esa caja que está en la calle y te doy mil dólares. Gracias a los T-Foyers, bienvenidos. No, no, no. Yo lo veo... No, miren. Yo les quiero explicar algo. Yo no primero que nada no les estoy recomendando el casino. Sí, le pagaron, papá. Ah, verga, sí, cierto. El Filiz no le pagó. A lo que voy es que... Bueno, estamos en Barcelona, que llegamos. Cerca del hotel había una pocó en la calle, literal. Gigante. Si la agarras, mil euros. Mil euros. Ya me iba a regresar a agarrarla, pero no la agarré. ¿Qué es lo que pasa? Ay, se me ha agarrado. Oigan. Quise quedar tu dinero. ¡Ah, la verga! ¡No! Me voy a enfermar. Se desmoja, güey. Quise quedar tu dinero. No, mames. Si quieres. Yo si lo hubiera agarrado y aparte ya me limpiaba la mano con una toadita. Me da bien rápido. Sí, con una Hoggie. Mil euros, dijo. ¿Mil euros? Me limpiaba con ese muco. Pues como 20 mil pesos. Bueno, a ver, ¿dónde están? En Barcelona. Oiga, yo les quiero aclarar algo. Yo les quiero aclarar algo. Yo no quiero... O sea, no estoy diciendo que apruebo que vayan al casino. Cada quien puede ir a donde quiera. A lo que me refiero es que yo prefiero ir a divertirme con mis amigos un rato. Con el casino a ir a un antro. No mames, ¿de verdad? Aquí el punto es... Nada que ver, Molly. Molly está coludida con los casinos. No, no, no. A veces, a veces. Y yo pierdo todo. No, es cierto, babosos. Y yo también pierdo contigo. Porque ya sabe que dice a la próxima tráeme más gente. Y así está ahí. Es como lo de abón y hierbala. No, es cierto. Ay, no porque en cada máquina pongas código CRYSTALMOLY quiere decir que... En cada recarga. Las referencias le dan créditos en el casino. Me manda a la caja y me dice, dile que vas de parte de Molly. Le estaba piramidal, güey. Bienvenidos a los tripoyers. No, no, yo no apruebo que vayan al casino. Siempre que termino directo, me dice que si vamos al casino. No, es cierto. Pinche vieja. Pero no tiene nada de malo, amigas. Sí, güey. Es nuestra moneda, güey. Le pico así a la pantalla como a las viejitas, güey. Así, para que toque. Y aparte, ya somos de esas señoras que le pegan a la pantalla porque creen que así les va a salir. Sí, porque así piensan que se detiene la máquina. Yo no apruebo que vayan al casino sin mí. ¿Por qué? Pero Molly, ¿a ti qué te gustan las maquinitas? Sí, a mí me gustan las maquinitas. A mí me gusta el vigo. Mi abuelito está enferma de eso. A mí me gusta comer. No, oigan, no. Ah, claro. Sí, no. Es que hay gente que está pasada de verga. Hay gente que está pasada de verga. Y que, por ejemplo, yo conocí a unas vecinas de allá de donde yo vivía. que su mamá, o sea, literalmente, la mamá de una amiga de mi mamá, gastaba todo el dinero y luego iba a empeñar algo para regresar. Y decía, ahorita lo recupero. Y luego gastaba también lo de la luz y cosas así. O sea, eso ya está mal. O sea, yo cuando veo que yo nada más gasto un poquís y ya sí veo que no, pues digo, ay, bueno, pues ya. La Natalia, pues, empieza difícil. Pero yo ahorita tengo un bingo de 500 mil pesos. Écheme. Oigan, ustedes sabían que los casinos no tienen ventanas para que tú no sepas qué hora del día es afuera y te vayas así de corrido. Pero si no, mamá, a las tres de la mañana ya se apagaron las maquinitas. No, pero hay gente que se amanece. No, es que en el de Veracruz, sí, son de todo. Sí, es que nosotros hemos ido entre semana. Sí. La señora tiene la silla. Este, aparte, en Ciudad de México, según yo, es diferente. Acá en Monterrey. Es que en Monterrey se creen Las Vegas. Sí, ya, por favor. No, de hecho, sí. Es hidrocálido. Es hidrocálido. Mira, no agarraste ninguno, pendejo. ¿Cómo que no? ¿Quién dijo? Pues aquí me sale. No, no agarraste. No, mamá. ¿Dónde está manejo de la veracruz? No, con la cola, peluda. Diles mierditas, diles mierditas. No, no se lo merecen, no se lo merecen. No estoy en la zona de Nueva York, mierdita. No, puta madre, son estas zules. No, no, mamá. No, mamá. No amá, joda las bolas. No, la ciudad que nunca duerme es Las Vegas, gente. Sí, es Las Vegas. Nueva York, no, es Las Vegas. No, Nueva York es The Big Apple. la gran manzana porque en lugar de decir que yo subía su nivel a ver quieren que pongan equipos como dijo a mí me acaban de decir que la ciudad que nunca duerme en nueva york y que las vegas es la ciudad del pecado pues la gente está inventando ellos sólo dijeron que no pero lo que está siempre abierto siempre es en las vegas realmente hay nunca nadie duerme y tu culo a las vegas debe de estar bien padre que nunca duerman y cierran todas las 10 no mames no 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 por la comida una pregunta pique pan subió una foto donde sale con los brazos marcados por eso natalia tiene el abdomen tan planito no sino porque yo la vi se vio súper editada hermana y yo dije bueno no por eso pregunté por eso pregunté porque dije si era real en plena chaqueta dije espera creo que no es real la motivación y hay granja saludos cómo estás oigan ahorita vamos a jugar otra cosa vale ahorita en un ratito vamos a hacer el torneo de equipos y vamos a demol y funciona la ruleta de mujer no hemos hecho ruleta de mujer hace mucho porque nunca me recuerda de mujer ay dios se me olvida que ven mis conversaciones y lo pongo de lado bueno igual no tengo ninguna conversación creo que así que digas uy es algo del otro punto no pasa nada no estoy viendo grinder viejo viejardo amiga es que estaba saludando a la gente que luego me dicen no lees no lees no después de eso como chaqueto y que se dice eso es lo que acabas de pasar de lo de la chaqueta pues nada algo normal así como si fuera es que phyllis seguía pensando si se habrá chaqueteado ajá se estaba preguntándose quiero decirle foto o fake es como se termina la conversación foto o fake el phyllis si habrá sido real o no muy bien cheer uno cheer uno cheer uno cheer uno cheer uno gracias ander cheer uno cheer uno cheer uno cuando muera hay igual los hombres bueno a lo mejor en tu comunidad no phyllis porque tú naciste en cuna de oro pero en las comunidades humildes como donde yo nací los hombres eran bien guarros y les vale madre y entre ellos se la enseñan y se la agarra así de y así de compas dicen ay no y a mi nunca me dejaban jugar así con ellos eso no me paso de compas a mi nunca me dejaron participar en esos juegos a ustedes quizás los dejaban la molida y yo también no osea nunca tuvieron un compañero en la secundaria o en la prepa que se la sacaba cada rato así de para joder no bueno es que usted bueno amigas no es que no 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 es que a las mujeres obviamente no se las enseñaban era entre hombres y yo pues en ese tiempo todavía era chavito yo me hubiera traumado si un niño me hubiera enseñado el pito wey en primaria no si no a mujeres no era era entre hombres que hacían eso por eso te digo entre compas yo una vez les pregunté que si no se los medían mientras meaban y me dijeron que no amigas porque eso no pasa según llegaban con la regla yo me hubiera marcar 30 centímetros hoy los ay si y tenían 8 años teniamos 12 años wow bueno que te valga lo que hacíamos con los dos pelinas bueno y tu que te estas metiendo si no estamos hablando contigo pues porque a la verga me sentía atacado la verdad pues te arriesgo porque así se lo medía mientras meaba con otros hombres pues si yo si marqué 30 y que yo si marqué 30 y que algún pedo yo la di por 5 meses pues las filtraciones no dicen lo mismo yo pensé que cuando iban al baño siempre se la veían todos amiga no además cuando fuimos a reservar el salón dice oye el baño esta bien raro tampoco eso esta bien y era porque era una de las que son es como una barrita o es una barra no 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 hay como que una barra ah ya se cual en donde ajá en donde es como no es como un migitorio pero grande así todo completo y que todo no amiga es que entre osea entre amigos cuando llegan a hacer pipi o asi alguien que no conocen no se osea el la regla es que no tienes que hacer contacto visual ajá no se tienen que hacer si siempre tienes que mirar hacia el frente porque si volteas tantito ya te dicen así como que que onda como y luego no se porque le echan hielo a veces el hielo es para que no ateste dicen en el estadio wey yo la primera vez que lo vi eso fue en el estadio yo pensé que ese tipo de migitorios gigantes eran donde se la medían no no nunca siempre te paras en el lugar mas lejano del migitorio ese en el estadio falta nezumi pues se esta cogiendo el pinche repartidor o que si esta pagando espera esta pagando esta pagando pues no se lo no se lo despidio en la comida no pago en efectivo el solo pide pero pone pago en efectivo y ya la nezumi baja le hace una un chaquetón así rápido y se viene ya para acá chaquetón oigan y si vamos haciendo los equipos en lo que viene nezumi pero creo que si lo bueno si tiene que estar dentro no 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 pero elegir el equipo mientras entre nosotros aquí a eso me refiero yo digo que los ven yo digo que los líderes sean ama y natalia no se para ama y natalia si me agrada ama y natalia líderes ustedes van a ser las líderes yo la líder elijan aleatorio y no puede ser aleatorio aleatorio wey si mejor no no hay aleatorio si hay si hay no hay si no cap es que el ahora tengo que pagar mi cena una otra media hora puta madre ese gabo en dos minutos no la puti le hace rápido hola la puti es rápida gracias gracias gabo mira ya llegó el pedido wow esto gabo ahora voy a comer unas papas de mcdonalds por eso la moli caga bien apestoso wey idiota si no me no cago apestoso porque una vez este ay si no justifícate ahora yo les voy a decir porque sabe porque una vez cuando me puso en 4 le llevo el olor del culo jaja jajaja where that quedas como lima ahí está no pues tu estas ambas i jajaja jajaja que bueno que ignorare eso y se me cae el pito no ya está no pero no se ha metido a la sala en lo que llega la perra en el zoom y le voy a echar cap con mi papá y ahí entró la perra hola pero a los puntos de equipo que la chingada también yo como maruto hola bueno este que los pros sean los que elijan bueno a ver ahí va red esto pasa más en el baño feliz pobre yo con rente no le cuidado con las caras que hagas que ganas de hacer una polémica la ahorita ya están haciendo los equipos ya dije me voy a ir a ti gracias y nezumi ya no ya no ya no ya no ya no equipo brother brother ven va 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 y en el equipo de ama no timón si esto a ver era vamos en el equipo filifamilia voy por agua algo porque se nombra güey porque se nombra porque se nombra porque se nombra lo que como se administran o que ya yo lo hago listo hey natalia como los vamos a llamar que tío what the fuck 200 metros de poder me están criticando por echarle el cap su encima a las papas que pedo no les están haciendo la polémica que yo también le he hecho encima ay 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 como crista 64 a los de esta panama ábrele hilo por ponerle catsú acá los papas que tiene que ponerle acá las pongo que tiene que ponerle capa que tiene que ponerle capa dicen que me acaban de criticar ahorita aquí en mi cuadro de texto que por qué le he echó en si las papas o sea que que ellos se ponen la cápsula un lado y agarran con la papita se la ponen directo en la boca y luego se meten la papa son de psicópatas es de puto que no se quieren ensuciar los dedos vayanse a la verga Aclaro que no tiene nada de malo ser puta Yo también creo que le echo encima Yo igual a las tabritas cuando les echo a Valentina Le echo todas las pinche bolsas a la verga Y meto la mano y me mancho Y luego me chupo los dedos Y luego a los de mi amigo de al lado Y luego a los de mi amigo de al lado Le meto el dedo en la boca Tú también le chupas los dedos a tu amigo No No Lo empezaron No, Phyllis de tres pesos ¿Por qué le empezaron? Yo en la secundaria tenía una amiga que estaba mucho ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Phyllis no estaba Decía que iba a ir por agua ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué no dice? ¿Pero si estaba haciendo los equipos? ¿Por qué no dijeron? Yo no escuché Pues suelves a hacer los equipos y todo La verdad Ay, perdóname, se me fue el pedo Soy yo, soy yo No agarre el pedo No agarre el pedo Vamos equipo ¡Vamos equipo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Cuidado en una, tú! ¡Aguanta, tú! ¡Vamos equipo! ¡Vamos equipo! ¡Vamos equipo! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Síganse mi equipo! ¡Las un mes de arrombó! ¡No! Es como si me ha cuidado, teada Equipo, ¿en qué lugares vamos? ¡No me agarre el pedo! ¡Ah! ¡Mendejo! ¡Órale! ¡Y te quemó! ¡Ay! ¡Puta! ¡Y te chido Nesumi! ¡Ve! ¡Puta Nesumi! ¡Me pegaste! ¡Me robaron un peque! ¡A mí, perdón! ¡No sabía que había fobaleado! ¡Por guaniciado! ¡Por guaniciado! ¡Por guaniciado! ¡Nambre equipo! ¡Iba en cuarto equipo! ¡Pero me desvergaron al final por el Nesumi! ¡Puta! ¡No mames! ¡Mira cómo quedamos! No... Yo digo que reinicio, porque Phyllis... ¿La reinicio? ¿Para qué te da sed? Pues me hace, no tenía mi agua aquí. Como quieran. Reinicio, sí, sí, sí. Algo rápido igual. Esta fue de prueba, esta fue de prueba. ¿Molly me gusta lanzarte un cascarón verde y morderte con la planta carnívora? Literalmente la Molly me dio una concha roja, güey. Después me arrebaso y la paso a la desumi con la planta y la muerde, güey. A la Molly. Oigan, sí, recuerden que hay fuego amigo, ¿eh? No se pasen de verga. Phyllis, troncha. Hay fuego amigo, pero según yo las rojas y las dirigibles. No, las rojas, ajá, las dirigibles no. O sea, de que si yo te tiro un caparazón verde de ese que va derechito sin que... Ah, sí. Aunque seamos equipos te hago daño. La roja también. Sí, sí, sí. Y la roja también porque... Si no hay target. Si no hay target delante de ti, sí. Haz de cuenta que el único que está delante de ti es uno de tu equipo y sí le va a dar. Entren, amigos. Ok. Voy. Hola el piloto y su estilo. Vijo viejardo. Oigan, yo les quiero preguntar algo. Acá dicen, güey. Acá dicen. Ya extrañaba a las trans con todo y su humor cuestionable. Claro que... Güey. ¿A qué se refieren con humor cuestionable, güey? No, ¿qué? ¿De qué hablas de puros pitos? Las pelejadas de hace rato, ¿no? Bueno, yo les quiero preguntar algo. Que no tiene nada que ver con sexo, claro. Con sexo. Ok, ok. Ok, ok. Ahí les va. ¿Cuál fue sus primeros nick así en los videojuegos? Yo mi primer nick que me acuerdo que me puse en un videojuego fue... Fushia 52. Qué virgen, Molly. Ahí tenía nueve años, vete a la verga. ¿Cómo? ¿Cómo? Omar. Omar 89. ¿Por qué Omar? Porque así se llama mi hermano y no me dejaba tener mi propio... No. Toma, pues... Yo siempre era Omar 89. Pero así no le regalaban skins. Yo era... Misa Amane 09. Misa Amane 09. Misa Amane 09. Oh, la más... No, de... ¿Esta de Demos, no? ¿Esta de Demos, no? La Ren... Me dio excitable. La Ren siempre fue el fetiche de todos los hombres. La... La que me gustaba el anime y los videojuegos. No, eso no estaba de moda antes. Y me excluían las chicas y me excluían. Sí, antes no estaba de moda. Antes de eso, no te hacía la popular, te hacía al contrario. Te hacían esas naruta. Sí, yo me acuerdo que tenía un compa. Es de las que vinieron con los brazos para atrás. Tenemos un compa que le hacíamos el Timmy en la prepa y él iba a ser padrecito. Pero después como que le enseñaron Death Note y ya dejó de querer ser padre y se hizo full otaku y llegaba con sus morralitos de Death Note, sí. Y con sus pines de la... Sí, literal, sí. Los pines de la friki plaza. Pero bien grandotes, güey. Los que estaban así que parecieron esta parrosca de garrafón, güey. Así grandotes, güey. ¿Y los otros cómo te ponían? Yo me llamaba... Aldo X10. Ay, eso sí era más virgen que Fuchsia 52, eh. Nah, bueno. Bueno, Fuchsia. ¿En qué tipo de juegos ocupabas ponerte usuario? Pues en todos los juegos en línea, amiga. Yo jugué uno... El primer juego en línea que jugué se llamaba Goombone. Y era como el de Worms, los pescaditos... Perdón, los gusanitos de Worms. Esos que se lanzaban bombas. Pero en cochecitos. Eso era lo que yo jugaba. Yo no jugué en el Xbox, en el plane y todo eso. Yo como empecé a jugar en línea fue con el Halo pirateado, el combat de Volveteleuma. Yo casi no jugaba en línea, entonces no jugaba usuario, la verdad. Ay, amigas que... Yo disfrutaba mucho los juegos en línea porque con mis amigos nadie jugaba videojuegos conmigo. Pues ahí yo jugaba con otras personas. Yo... Yo como era muy malo por el nombre, le puse random y... Pero era Patti. Caso de random. ¿Patti? O sea, ¿te llamabas Patti? P-A-T-H-I-K. No, la verga. A mí se me hace que te pusiste ese para que te regalaran skins y cosas así. A mí no me esas pendejas. Es el que me hablé y se trilía. Soy minita al inicio de la partida. ¡No! 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 Siempre fue hombre y después estuve micrófono. Que no mames. Vamos a transicionar. ¿Qué es? Es real. No, no es cierto. ¿Qué es? Es cierto que... Existen dos tipos de hombres hetero cuando se hacen su personaje. El que se identifica en el personaje así muy mamado y según es él, y el que le gusta ver a la vieja bonita. Así bien arregladita. Mis amigos eran los que estaban con las viejas bien bonitas. ¿A ti se va, Philly? Yo nunca fui a usar de personajes mujeres. La más secreta. Excelente. Más que la más secreta. Yo conocí a unos vatos que decían miren, esto es mi personaje, son mis novias. Y yo así de... ¿Qué? No, en el hielo no había personajes mujeres y todo esto va a ser el Masterchef. Rojo, verde, volado, gris. Ah, esto es pa' acá del hielo. No, no, no. No, 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 no. Ajá. La excusa de los que agarran a personajes mujeres. Es que la gifux es más pequeña. Ay, yo misma me pegué. Ay, no tenía esa mamada. ¡Hombre! Segundo. O sea, yo... Por ejemplo, mi personaje de WoW sí era Bartó primero y después de otra clase, sí la hice Morra. Pero era por la animación del ataque. No me gustaba la animación del personaje completo. Así, Philly. Y eres el que usa Chun-Li, ¿verdad? No me gustaba en el forno y nomás para verle las nalgas. Esa ama ama en el forno. Esa ama ama en el forno y te lo jueces. Esa ama ama. El que usa a hiedra venenosa. Qué pedo que soy yo. Que uso una tortuga ninja ahorita y Spider-Man. Ay, sí. Es verdad. Es pensativa. Hola, emolo los cuetes. No, amo a los cuetes. La mayor cantidad de tiempo que yo jugaba en Steam porque... Verga. Yo jugaba un chingo de... Un jueguito. Esa ama Team Fortress. Me llamaba Mr. Doctor Profesor Patrick. Porque pues siempre jugaba con gringos. Entonces no me podía poner... ¡Súpera madre! ¡No me podía poner Señor Doctor Profesor Patricio! Porque no había cámara. Porque es el capítulo. Porque es el capítulo de WoW es porque... Soy el Señor Doctor Profesor Patricio. ¿Sabes? Y me daba risa. Entonces me lo puse en inglés. Todo teto. Ah, teto. Tú, wey. Hices a Chuli para ver el juego, wey. Si eras teto. Ah, pues si eras teto. ¿Y qué, wey? ¿Y qué? La ardió. Sí, la ardí. ¿Y qué? Yo después en los otros... En los otros juegos ya yo me ponía así nombres como... Minina, Melody. ¡Melody! Me regalaban skins. ¡Melody! Y me regalaban skins, sí. ¿Es una mica para regalar skins? Porque yo no hice... Una vez entré al chat.com y luego me puse en el nick... A Melachu. Y luego me puse en el wey. Y me dijo... Ya... La verdad es que ya me tuve que salir porque luego él quería enviar José el pack y nosotros... ¡No! Oigan, no. ¡Eso es una realidad! Por andarle jugando a la bien punta poniéndome a Melody. No, 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 no. Ahm... No, sí. ¿Puedo reempeñar tu pack, amiga? ¡No! ¡No! ¡Melachu! ¡Melachu! ¡No, mami! ¡Eran bien culos! ¡No, mami! Yo me acuerdo que un primo... Yo solo quería entrar a la casa... Yo no jugué Club Penguin y yo jugaba Habu Hotel. Y yo también te baneabas... Sí... Yo me acuerdo que tenía un primo que jugaba al Club Penguin y una vez fuimos al internet y estaba viendo cómo jugaba y yo le decía... ¡Ay, mira, ponle ese güey que está bien tonto! ¡Ponle que está bien estúpido! Así... Le decía... Le decía... ¡Ponle que está bien güey! Y me dice... ¡No! ¡Me puedes banear! Y yo bien mami le agarré el teclado y le escribí una grosería y si lo banearon ahí enfrente de mí me sentí... Es que ese juego era dedicado... Ese juego era dedicado a puros niños. Entonces... Y eran muy... Sí, porque en Habu Hotel sí podías hacer más cosas. ¡Patty, ya vete a la verga! ¡No vayas al otro equipo! ¡Tú vete a la verga primero! No contorreaba aquí el pingüin. No contorreaba, sabitaba, sabitaba. Cuando te ibas al iglú con alguien nomás te dirían... ¡Ah! 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 ¡Mierda! La patty y sus primeras deseadas fueron en el Club Penguin. ¿Sí, sí, sí? A mí mis partes... Lo más intenso... Yo era cuando ponía los sims a hacer ñiquiñiqui. Y yo era... ¡No mames, no me vayan a ver! ¿Qué? Yo iba al table del GTA a escondidas de mi hermano. ¡Ah! Yo metí una ruca a mi carro y se empezaba a mover. Y luego la cabrona me robaba. Yo la atropellaba. Pero ¿cómo te robaba? ¿Le pagabas, güey? Y la atropellaba. Bueno, pues después de terminar, la atropellaba. Ay, bésame mi dinero, perra. ¡No! Oigan, estamos un poquito atrás en puntos. Hay que ponerle ganas. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, team! ¡Llorando, güey! ¿Por qué me roban, güey? ¡Páganos, güey! Oigan, yo quiero dar una recomendación a todos los que ya son de nuestra edad y están comenzando a ser padres. Vigilen a sus hijos cuando juegan en línea. Porque cuando yo era pequeña, sí me tocó mucho vato muy enfermo. O sea, yo tenía 13 años o así. Y había vatos ya que tenían veintitantos y te enseñaban el pito y cosas así. Sí, está muy enfermo el... No, amiga, yo tenía 13 años. No, a mí sabes qué me pasó. Sí, era bien feo. ¿Se acuerdan del Messenger? No el de Facebook, el otro. Oja, el... Sí. El Live Messenger. Sí. Bueno, yo hablaba todos los días con un vato pensando que era mi tío. Entonces siempre me decía, no, pues, me saludas a tu mamá. Pero todos los días. Y yo, mamá, te saludo a mi tío, o sea, a su hermano. Hasta que una vez mi mamá me dijo, a ver, ¿por qué tanto pinche saludo de tu tío? No era él, güey. No, 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 no. ¿No te dijo así como de que, oye, no, fuiste a la playita, y que a ver una foto así o cosas así medio enfermas? No, 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 o sea, hablábamos todo el día. Y había que hacerle que mi tío, ¡Mamá! A lo mejor le explicaba a saluda a la mamá. Yo, por eso, mi hermano no me dejaba tener a mis propios usuarios. Siempre era con tu usuario para vigilar con quien hablaba ya. O a lo mejor es en... Por favor, un vato me mandó un link y me dijo, mira, en ese video salgo yo. No le van a estar mandando pacta. ¿Qué le mandó a Izumi? ¿Qué le mandó a Izumi? Yo estaba jugando un juego como WoW y un vato que era un arquero me mandó un video y me dijo, mira, en ese video salgo yo. Y era, ¿no, por? Y así fue la primera vez que lo vi. Y no salía él, era una orgía. De qué coexistía él, pero era su video, no tenía views y quería views. Ay, ya pegué. Puta madre, Phyllis. A mí una vez me mandaron un link y eran unos viejitos, unos osos maduros y se los vio el pito y así no pueden cerrar la ventana, tenés que reiniciar la computadora. ¡Chile a su madre a las dos! ¡Chile a su madre a las dos! ¡Chile a su madre a las dos! ¡Abranse, ama! ¡Quítate que voy cargada! ¡Wow! ¡Wow! ¡Va bien, cargada! ¡Wow! ¡Arrala la verga! ¡Ay, Phyllis, no! ¿Por qué te pegó, Phyllis? ¡No, puta madre! ¡Venga, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, equipo, quedé en último! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Puta madre! Creo que, ajá, era Oscar con K, güey. ¡Sí, güey! ¡Ah, la virga! Es que era esa madre que buscabas en Google Oscar con K y sale esa mamada y no podía cerrarlo, no podía cerrarlo en el navegador y la matemática en la computadora, estaba bien, ojete. ¡Qué pena! ¿Nunca les hicieron el juego de Pedro dice o algo así? ¡Pedro responde! Era el Pedro responde. Y tú escribías la respuesta, güey, pero se escribía otra cosa. Sí, 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 sí. ¿Tú hicieron llorar a mi abuela con ese juego? A mí, yo con ese juego hice llorar a un señor y me sentí súper mal, porque era un señor que... No, pues es que no supe, es que les voy a contar la historia. El señor dejó a su familia y a sus hijos en Yucatán. Entonces, él fue a Veracruz a trabajar y preguntó, ¡Ay, Pedro responde! A ver, dime, por favor, ¿cómo están mis hijos? Y yo, puta, no sabía qué escribirle. Y le puse, pues sus hijos lo extrañan mucho, pero lo quieren y así. ¡Ay, no! Y el señor se puso a llorar ahí enfrente de mí, yo así de puta madre. Es que no sabía cómo decirle, gracias por el rey. Amigas no sabían. Ya le confesó a ese tiempo, güey. Sí, güey. Yo en la primaria, güey, ahí jugábamos con una moneda y era... Se me empezó a preguntarle al diablo, güey, y el sello era sí y el águila era no. ¡Hombre, güey! Un copo una vez le preguntó de que me había atropellado a salida y el diablo le respondió que sí, no. ¡Oh, sí, no, 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 güey! Yo era bien paniqueada. Tengan cuidado con los verdes. No hay más rápido, yo quiero abarles. Ay, no. Mi padre y yo íbamos a chocar de regreso a nuestra casa y por eso una bolsa de lloros. No. Dígale a Luis y a su familia que se cuiden de un choque. ¿Qué va a suceder? No, 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 no. Tengo cinco horas en su casa, no quieren otra. A ver. Ya tenía para su cuello y yo dije, ya, güey, ya, pues no, 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 güey, ya. ¿Por qué no le dijo que era pa' esto? Es que el internet va a desdramiento. Hay una página de aliento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, nada, está muy caro. Ya nadie cae. Este lo sabrías, güey, sí. Y luego busques en Google. Ah, bueno. Con el sumi. Ahorita le bajo. ¿A qué le subo? ¿El Discord o el juego? Que le bajes al juego. Ok, ahorita le bajo. ¡Dios! Apenas me están diciendo que le bajé al juego. Desde hace rato no me habían dicho. Sí, y ahorita es un puro trollán, es puro virus, gente. Aguas. Tienes un paquete que no llega porque no has puesto su dirección. Ah, pero es que te llegan al celular, ¿no? Ah, yo no. Están mis paquetes, güey. No pudimos pegar su paquete, güey. ¿Qué estás haciendo? Más cuando recibes un chingo de paquetes. Ah, exacto. Yo quería que sí llegaran mis tenis que pedí para correr, güey. No. No. No, esta pista me caigo todo el tiempo. Dios, qué religión. Ah, ah, ah. No me han intentado esta por tanto. No me han caído hasta el dos. ¿Qué dijiste? Que te pongas antena. No, güey. Prefiro caerme diez veces. No. Llevo todas las... No, güey. Es la primera, es que caigo... ¡Puta! Miren, he progresado, he progresado. Por ejemplo, yo aquí lo que pregunto es eso, güey. Por ejemplo... No, mames. La diferencia, güey. Sí, no, mames. Están culiando. Es que todo hackeado en el segundo, en el segundo siempre. Qué difícil es que le cargaron. A los youtubers que los han hackeado, por ejemplo... No me acuerdo a quién hackeaban de que... De aquí de la TAM. No sé si falocochando algo así. De que le escuchen a los canales y eso. Este... ¿Cómo le bajo al juego? No, mejor le subo al Discord. Es porque abren los links que les llegan a sus correos. Yo por eso cuando veo que me llega un link a mi correo yo no lo abro ni en pedo. Ah, ni de pedo. Ajá, no. Yo tampoco. Nunca, güey. Nunca, güey. Es ley informática. A mí así me hackearon mi Facebook. No mames, Moli. ¿Y qué decía el correo? Ya volví. ¿Por qué abriste? Pues fui pendeja. Es que pensé que era una publicidad de... Es que cuando apenas empezaba a hacer contenido, yo creí... Al final estaba corriendo de la izquierda. Yo creí que era, este... Pues una campaña y yo me puse feliz. Dije, mis primeras campañas. Y me las hackearon. Ay. Qué mierda. Qué mierda. Qué mierda. Qué mierda. Crista 64. Abandoning. Crista 64. ¿Alguien mono que te hackean por andar abriendo links? Pues no es tan mono. Pues son... ¿Se escucha mejor? Sí. No, pero es que ya están muy bien. Pero que ganan los pendejos. Porque te roban datos, güey. Te roban datos, el canal. Lo que sea, sí. Sí. Está bien XD, que no, sí. La verdad. Y se salió Moblin la plata. Y volvió a entrar. Sí, estoy aquí. Ah, bueno. Ah, es el fishing. No, mames. Pero robamos. No, no, no. Te voy a poner acá. Oigan, es que no sé cómo bajarle el volumen al juego. No. En el OBS, amigo. Es que el OBS está ahí en el... Los dedos. A ver, ahorita veo como... A ver, me envía a la configuración de sonido y bájale a la capturadora. Ok, ahorita le hago. No, no, no. Yo así le bajé. Espérame tanto. Es que el peo es el güey. ¡Es que es capturadora china! No, solo bájale de la configuración de sonido. No, no, no. Le dijo a la gente que no le sé porque como que es capturadora china, pues nada más le doy jugar y ya. El peo es que no tienes bien configurada tu güey. Que verga eres fishet. Sí, güey. ¿Por qué? Un permiso, feliz. ¿Por qué no pensé que tú fueras a fishet? ¿Por qué, güey? ¿Porque soy hombre? Pues sí. Y aparte porque tu masculinidad es muy frágil. Yo no soy como tú, Moli, que en League of Legends literalmente no más jugadas pura pinche campeón mujer. Pero yo porque trato de hacer que las mujeres se vean más y es el gear power. No digas mamadas. No digas mamadas, Moli. Pues quédate en tus privilegios, machito. ¡Me balancearon! ¡Tiren paro! Ay, no, soy pendeja. Pero Aldo, ¿qué haces en mi área? No te preocupes. En mi área. ¡Equipo! ¡Tienen un azul! ¡Equipo! ¡Tienen un azul! ¡No! 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 ¡Sí pueden apbrar! ¡No! 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 ¡No ! en jugar no mejor de otra roberto se estaba poniendo como oxígeno yo sí le pregunté qué era no lo había leído y así quiere pelear pero es para que entren sus medicamentos yo la neta mis respetos para los que van a estar en la velada porque yo me acuerdo muy bien ay idiota no yo me acuerdo muy bien que cuando yo tenía 16 años iba al karate según yo para aprender a defenderme y una vez me pusieron a hacer un este pues un uno versus uno contra otra persona no mames yo con la cosita que te ponen en los dientes no sé cómo se llama para que no me sientes que no 30 nada de aire o sea yo me estaba ahogando se siente bien culero es que respetas por la nariz amiga no por la boca o sea sí pero de todas formas no me da yo me siento con la boca verga o sea es que antes de estarte moviendo y agitarte y todo eso pues si está ay ya te voy a ver pinche nahual cuando esté dándote la velváguido ahí arriba en el pinche ay que no me vaya bien pinche bien cheto va a ser olido olido viejo olido 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 El velador de Paty, y Paty, lo estoy usando. Pinches viejas, tengo asma, pero tengo más condición que ustedes. Pues eso no se ve cuando suben las escaleras y después dices, espérame. Mi amor, yo subo las escaleras como si nada. Ustedes son las que no pueden y usen el elevador para una puta piso. ¡Yo no uso el elevador para un piso, pinche vieja! ¡Un pudo piso! ¡Hija de tu puta madre! ¿Por qué mi equipo me avienta un buberag? ¡Es la pendeja de Zumi! ¡Yo no fui! ¡Sí, sí, sí, eras tú la que tenía de buberag! No, yo volví a perder. ¡Chinga tu madre de Zumi, ¿de dónde vives? Yo también. ¡Ahí les va una roja! ¡Perdón! ¡Azul! ¡Quítate puta, Rani! ¡Perdón! 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 ¡Con el boomerang! ¡Ay, váyanse a la vergancia! Nos están remontando, ¿eh? Cuidado. Bueno, muchas gracias por acompañarme en este tiempo que he hecho directos. Ha sido muy padre. ¿Cuál fue el problema, Mammit? Dejamos de jugar mucho, güey. Tú ya estabas mejorando. Yo me acuerdo que eras el terror. Amiga, ¿por qué no usas antenita? ¡Traigo antenita, perra! ¡Oye! ¡Me escucha muy bien! ¡Eres la chiquibaby moto, no sirve! No, yo le escucho bien. A ver, ya le subí. ¡Piquito que por favor! ¡Me tenías bloqueada! ¡No, te lo juro que no! ¿Me odias? ¡Oh, te lo juro que no! ¡Oh, güey! ¡Hoy le pegué al costal! ¡A la verga! ¡Está bien cansado, güey! ¿Por qué? Pues porque se está saliendo. Porque es un ejercicio, yo creo, ¿no? ¡Está bien empezado, güey! Sí, sí, está bien. Tienes toda la razón para ti. Tienes toda la pinche razón, güey. ¡Qué increíble! Pues de hecho, yo una vez vi una historia de un hombre que se murió porque le cayó encima un costal. ¡A la verga! Yo no me... ¿Pues cuánto pesa con un costal? ¿Pues pesa, güey? Pues pues hago un chingo. Se sostienen con Kade. No, 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 Nes. Sí, pesan un vergo, sí. Pesan un vergo, güey. La pati. ¿Quién me cansado con un costal? ¿Ni le has pegado uno, mamón? ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡Pinche costal de plumas, güey! No es cierto. Es un costal muy pesado. Es que tan chiquita, güey, a ti no te pesa más. Es cierto, se me trajo los chetos. Nadie me trajo chetos, güey. Ahí va uno azul. Mucho pinche en el cheto, pero nadie me trae. ¡Qué ricos los chetos, güey! ¿Cuál es un cheto favorito? ¿Pero de qué color? Los míos. Los flaming hot y los colmillos. A mí mis favoritos son los colmillos, pero ya no parecen colmillos, ahora parece una puta lágrima. ¿Y verdad que saben diferentes, güey? Sí. ¿Qué dios de cirren? Siempre traía. ¿Cuál es cheto, sí? Y yo contesté. Es que yo tengo una combinación para todos, para que me sepan chidos. Por ejemplo, a los chetos, les echo salsa, ¿no? Pero que se remojen así, aguadito rico. Los verdes también me gustan mucho, pero también con salsa. Esos agarran un sabor bien rico con salsita valentina. ¿Pero los chetos verdes? Sí, los verdes, güey, los de jalapeno. Sí, esos son mis favoritos de toda la vida. Con un chingo de salsa, hay bien buenos alabé. Y esos no me gustan. Y a los flaming hot y los de cheto, vinagre de los chiles. ¡Felic, te chale ganas! ¡No! Oye, entiendenme, ya no he visto mucho los chetos verdes. No sé si no lo vas a continuar. Porque casi nadie los compra. Yo siempre que voy, compro como cinco. No, casi nadie. O sea, no me los como todos, pero los compro porque casi... Ahora entiendo por qué tiene esas caderas tan fértiles. De puro cheto. De puro cheto. Oye, Ren, cuando eras Miss Amane, ¿no sabías nombre de gente en suyo? No, 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 no. Es la madre. Es la madre. Es la madre. De verdad. ¡No! Ay, se ha cambiado que terminamos. No, 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 no. No, no, no. Ay, no morir, me muéran, me muéran. Es la madre. Yo no comía chetos hasta así un jardín. Amada, tienes antena, te acabas de caer. No, en tercer lugar y me quedo con ganas. Amamada, güey. El sabor de los churrubais Me harta Muy rápido Pues es el tercer lugar No, pero no mames Chupadita Ya se enojó Perdón ¿Cuál es pro Perdedor? El equipo perdedor, perdón Amiga, pero ¿Me canso ir al baño? Amiga, pues depende de qué tan rápido Tanto te tardes ¿Los oritos negros? Cuando recién se acaba la partida Puedes ir bien rápido ¿De qué, güey? Al baño A mí me gustaban mucho las papatinas Están bien buenas Las papatinas son buenas Tenían su propia salsita verde Sí, sí, sí Aparecían como papas a la francesa Eran papatinas Eran una bolsita así chiquita, alargada Y eran como papas a la francesa Estábamos en buenas ¿Ustedes se acuerdan cuando en las sabritas y chetos y así? Venía como una salsa como color azul fosforescente Y otras de otros color azul fosforescente Y que sabían, que sabían culerísimo Sí Pero dice más de que eso era radiactivo Pero esa salsa venía con los chetos normales o con cual venía Sí, sí, sí Era lo que era una mamá de lo de Pokémon No me acuerdo qué era Era una peroma de algo Pero estaba culerísima la salsa Sabía horrible Sí, me acuerdo Me acuerdo cuando me puse muy triste Porque ahora nada más tenían como tiritas Ya no tenían premios los chetos Ah, sus propios pidas Empezaban a tener tiritas No, antes estaba bien chido que en el cereal venían juguetes bien chidos A mí me gustaban los perritos cabezones ¿Cómo se llamaban? Los dog o a la dog T-Dog se llamaban T-Dog Cuernitos de estos bien padres Es que me dio risa ¿Cómo se escuchó Molly? En los Voila Antes había unos premios bien chidos Antes había unos premios bien chidos Bien chidos Los Funky Punky también eran chidos Los Funky Punky A mí me buscaban los de Asky Mocos A mí me gustaban los solo Punky Es los que tenían como nombres bien mágicos Sí, que salían Dora Devoradora Dora Devoradora Dora de Asky Mocos Bien, a mí me asistaban con Funky Sí Está buenísima ¡Ay! ¡Quítame las telas! ¡Ay, Dios mío! ¡Me la vení a estar bonita con su puta madre! ¿Qué es la acropellada? 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es la acropellada? ¿Qué es la acropellada? ¡Ay, qué te crees para ti, merda! ¡Ay, puta! Tócame, tócame y te vas a la verga. La que mide 1'40. Cuando se vuelva a seguir de la canción se va a dormir a tus hurones. ¡Cállate la verga! ¡A la verga! ¡Si le pasas algo a mis hurones aquí en clip! ¡La voy a adelantar a la perra! Me dio horrible. Voy a dormir a tus ojos. Piche vieja. Están bien bonitos, ya les vieron la historia. Gracias. ¿Por qué llegamos a jugar Mario Kart? Sí, pero ¿por qué llevo 7 puntos? O sea, no mames, ¿pero te dan un punto al último lugar o qué? Sí, sí, sí. ¡Ganamos! ¡Qué increíble! ¡Faxito! ¡Me quitaron los puntos! ¡Me quitaron los puntos! Estuvo muy apretado. ¡No mames, güey! Si hubiéramos ganado, si no te salías, bebé. Muy fuerte. Esto fue muy fuerte. Pero GG, amigos. Sí, fue mi culpa. Si no se hubiéramos ganado. Sí, hubiéramos ganado si no te salías. ¡G! 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 ¡G!